Reanudación de las obras del CEIP, Escuelas Nuevas del Palmar, formulada por doña María Carmen Moreno Pérez, en nombre del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente, señorías. En primer lugar, me gustaría enviar un saludo desde aquí a los miembros del AMPA, del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Escuelas Nuevas del Palmar, que por motivos laborales no han podido venir esta mañana, pero que les aseguro que están siguiendo a través de la web en directo el desarrollo de esta iniciativa. Señorías, el 19 de octubre del pasado año 2011, hace aproximadamente un poco más de dos años y medio, debatíamos en esta Cámara y con representantes del AMPA presentes una iniciativa en la que pedíamos al Gobierno regional que realizara las acciones necesarias para que en el plazo de dos años se construyera un nuevo centro educativo que sustituyera al antiguo Colegio Escuelas Nuevas del Palmar. Vamos a recordar un poco de dónde venimos para justificar por qué esta mañana el Grupo Parlamentario Socialista registró hace unos días esta iniciativa. El Colegio Escuelas Nuevas del Palmar era un centro educativo que tenía unos 70 años y era evidente y claro el deterioro que este centro tenía. Desde el año 2007, tanto los miembros del AMPA como la directiva del centro hicieron informes que presentaron a la consejería donde reflejaban claramente las carencias y deficiencias de este centro. Durante el curso 2010-2011 los problemas del centro se incrementaron, por lo que el AMPA lo comunicó por escrito tanto tanto a la Consejería de Educación como al Ayuntamiento de Murcia. Como consecuencia de todo esto, el 18 de julio de 2011 el colegio, que albergaba más de 400 niños y niñas, cerraba sus puertas de una forma bastante cuestionada en su momento por los padres y madres del alumnado del centro. Se procedió a la reubicación de estos niños y niñas, unos en aulas prefabricadas al inicio instaladas en otro centro escolar y otros en un centro de atención a la infancia que estaba terminando su obra, su construcción, por aquel entonces en el Palmar, con el compromiso por parte de la Consejería de Educación de que en el plazo de dos años un nuevo centro escolar se construiría en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Murcia. Durante todo este año se producen una gran cantidad de desencuentros entre ambas Administraciones, ayuntamiento y consejería, que retrasan enormemente el proceso de construcción de este centro educativo. Así, en mayo de dos mil…, el 9 de mayo de 2012, el presidente de la Asociación de Madres y Padres acudió a una reunión en la consejería con la subdirectora general de infraestructuras…, con el subdirector general, perdón, en el transcurso de la cual mostró el informe que remitió la consejería en noviembre al ayuntamiento, en el que les explicaba las deficiencias encontradas en el solar que le habían cedido o que le pretendían ceder, que impedían que se iniciara el proceso de construcción del nuevo centro escolar. Por lo que la comunidad educativa dedujo de esta reunión que existía un serio problema de coordinación entre ambas Administraciones. Las consecuencias de estos desencuentros y de estos problemas de comunicación y coordinación la estaban pagando y la siguen pagando las familias de los más de cuatrocientos niños y niñas del Colegio Escuelas Nuevas, así como los habitantes del Palmar en general. Finalmente, fue en mayo de 2012 cuando la consejería aceptó el solar y consideró que podía iniciar los procedimientos para la construcción del centro. Aunque quedó pendiente de resolver un espacio de 508 metros cuadrados, que en principio serían para el nuevo centro, pero que la comunidad no aceptó en ese momento por considerar que esa superficie presentaba obstáculos que exigen su modificación, que exigían su modificación para poder ser incorporados plenamente al proyecto de construcción. Así, la consejería se comprometía a elaborar el proyecto del centro sobre una superficie aproximada de ocho mil metros cuadrados, sin perjuicio de que posteriormente se anexionara este terreno de 500 metros cuadrados, una vez que el ayuntamiento hubiera salvado los obstáculos existentes. La no aceptación de estos 500 metros se hace precisamente para no retrasar el procedimiento de construcción del centro. Dijeron, venga, empezamos a construir el centro y los 500 metros restantes, cuando estén subsanados los obstáculos que planteaba la consejería, se anexionaran porque eran para construir, recordemos, las pistas deportivas del centro. Se entiende que el ayuntamiento agilizaría, en la medida de lo posible, la resolución de esos obstáculos para que se pudieran incorporar rápidamente esos 500 metros. Así pues, a finales de mayo de 2012 se podía decir que finalmente se iniciaban los trámites, por fin, para la construcción del centro. Se preveía que se empezaría la construcción a final de año, teniendo en cuenta plazos de 15 y 18 meses de ejecución, según marcaba la empresa adjudicataria, el nuevo centro estaría listo para su curso en el año 2014-2015, un año más tarde de lo previsto inicialmente. Lamentablemente se siguieron produciendo retrasos en los compromisos adquiridos por parte de la consejería. En este contexto, en diciembre de 2012, las familias remiten más de mil firmas, tanto al ayuntamiento como a la consejería de educación, solicitando una vez más que se agilizaran los trámites para la construcción del nuevo centro. Pero no fue hasta agosto de 2013 cuando finalmente se licitó la construcción del nuevo centro de Escuelas Nuevas del Palma. Las obras empezaron finalmente en febrero de 2014, pero, lamentablemente, justo a principios del mes de marzo se volvieron a paralizar las obras del nuevo centro del Palma. Apenas tres semanas después de que el expresidente de esta comunidad, don Ramón Luis Balcárcel, don Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia y el señor consejero de Educación se hicieran la foto de la apuesta de la primera piedra para la construcción de este centro, las obras se paralizaban. Sin explicación alguna a quienes tenían derecho a saber algo, las familias y la comunidad educativa de este centro. El 14 de mayo, y tras la concentración de la Asociación de Padres del Centro, que hizo en la puerta de la consejería, el AMPA mantiene una reunión con la directora general en la que les comunica que se han producido una serie de problemas no previstos, escombros en el solar, y que la consejería había llegado a un nuevo acuerdo con el ayuntamiento de Murcia, de forma que éste pagaría los costes de vaciamiento del solar y de su posterior relleno y consolidación, y que para ello había que redactar un nuevo convenio entre la consejería y el ayuntamiento. Algo que sorprendió profundamente a la Asociación de Padres y a la comunidad educativa, que previamente se había realizado ya el estudio geotécnico del solar y no había surgido ningún problema de escombros ni de ninguna escombrera dentro de este solar. A partir de este momento, la Asociación de Padres y la comunidad educativa, legítimamente y ante los continuos retrasos y mareos que les estaban produciendo tanto en el ayuntamiento como en la consejería, comienzan una serie de reivindicaciones públicas pidiendo la reanudación inmediata de estas obras. Lo cierto es que las familias están viendo cómo ambas Administraciones se pasan la pelota y se culpan la una a la otra por los sucesivos retrasos de esta infraestructura, ya que en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, del jueves 29 de mayo, el alcalde acusó públicamente a la consejería de los problemas y de los retrasos en la construcción de esta infraestructura. En la reunión que mantuvieron los padres, que se encerraron en el centro el viernes 30 de mayo por la tarde con representantes de la consejería, estos, sin embargo, manifestaron que la culpa la tenía el ayuntamiento. El pasado jueves el ayuntamiento concluyó su parte, por lo que ahora debería comenzar la adjudicataria de las obras que ha contratado, que salió a concurso por la consejería. En principio, se comunicó a las familias que iban a trabajar al mismo tiempo, cada uno en su zona, pero, finalmente, tampoco ha sido así. Quizás puedan pensar sus señorías que esta moción es innecesaria, aunque les aseguro que ni este grupo parlamentario ni los más importantes y protagonistas de todo esto padres, madres, alumnos, alumnas y profesorados no lo creen. Y no lo creen porque cuando leo el diario de sesiones de aquel 19 de octubre del año 2011 y leo el argumento del señor Morales, diputado del Grupo Parlamentario Popular, que en ese momento participó en el debate de esta iniciativa, decía así «Nosotros vamos a aprobar esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista», aunque decía literalmente «sería innecesaria porque tanto el ayuntamiento como la consejería ya están dando los pasos para construir el nuevo colegio». Y seguía diciendo «había un compromiso de la consejería en que este centro estaría construido en dos años». Desgraciadamente, y no para nosotros, ni siquiera para los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, desgraciadamente para las familias, desgraciadamente para la comunidad educativa del Colegio Escuelas Nuevas del Palmar, han pasado más de dos años y medio. Y ese centro no es que no esté construido, señor Morales, que en su momento defendió esta iniciativa, sino que no estará finalizado para el próximo curso y veremos a ver si para el curso 2015-2016, puesto que ya llevamos cuatro meses de retrasos en las obras y el plazo de ejecución venía a ser entre 15 y 18 meses. Es cierto que ayer mismo comunicaron a representantes del AMPA por parte de la consejería que la empresa adjudicataria ya tenía la autorización para reiniciar las obras, pero que necesitaban una máquina de pilotaje especial con la que no contaban y tenían que adquirirla. Por otro lado, aún queda pendiente de resolver el terreno de 508 metros cuadrados, que en principio serían para el nuevo centro, pero que la comunidad, como ya he dicho, no aceptó en su momento por considerar que presentaba obstáculos que exigían su modificación para poder ser incorporado plenamente en el proyecto de construcción. Y algo que, sorprendentemente, en la reunión que tuvieron hace aproximadamente unas semanas con la directora general, no conocía la actual directora general. Sorprendió y mucho a los padres y madres porque la consejería, desde el principio, dijo que iba a asumir, a recepcionar esos 500 metros para la construcción de las pistas deportivas de ese centro. Por lo que estamos convencidos de que es más necesario que nunca comprometer a la consejería a que se agilice al máximo tanto la construcción de este centro, a que no vuelva a sufrir retrasos ni a que vuelva a pararse la obra –que no ha empezado porque solamente se puso la primera piedra– de la construcción de este centro y, sobre todo, a que se agilice al máximo posible la adquisición de estos 500 metros cuadrados que servirán para que el centro cuente con unas infraestructuras deportivas acorde a un centro moderno como el que yo creo que todos pretendemos que se construya en el pueblo, en la pedanía del Palmar. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Moreno. El turno del Grupo Mixto, señor Puján. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Bien, señora Moreno, voy a apoyar la iniciativa, una iniciativa que se suma a otras iniciativas que se han debatido también en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, de los diversos grupos políticos allí representados. Los relatos que ha planteado yo no los voy a repetir, estoy plenamente de acuerdo con ellos porque son fieles a la realidad de lo que ha ocurrido, quizá aportar algún elemento más, y es el hecho de que el anterior presidente de la comunidad autónoma, señor Valcárcel, en el debate del estado de la región del año pasado, dijo que el problema estaba resuelto, que las escuelas estaban construidas y que el problema ya estaba zanjado. Y ahora nos encontramos con que aquel que ahora ya no se encuentra aquí, sino en Bruselas y no tiene que asumir la responsabilidad de este y otros muchos problemas, pues nos encontramos con que el problema sigue todavía vigente. Yo voy a apoyar la iniciativa y, en cualquier caso, por no abundar más en el relato de los hechos, creo que es una exigencia fundamental el que se coordine tanto el Ayuntamiento de Murcia como la propia Consejería de Educación que ese tipo de situaciones no se vuelva a repetir. Y, en cualquier caso, mañana que comparece el consejero de Educación, pues tendremos la oportunidad y aprovecharemos, Izquierda Unida Verde se aprovechará, imagino también que el grupo parlamentario y socialista, aprovecharemos su presencia, su comparecencia para, entre otras cosas, plantearle y pedirles explicaciones en torno a todos los pericuetos que hay sobre la construcción de los colegios, escuelas nuevas del Palmar. Y, entonces, pues, que esas explicaciones sean trasladadas también a los usuarios, a las personas usuarias de dichas escuelas. Por tanto, el apoyo a la iniciativa. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que me ha quitado usted el discurso, porque iba a hacer, precisamente, una descripción desde noviembre del 2012 de cómo han venido sucediendo las cosas. Y lo ha hecho usted y reconoce que se ha visto varias veces con la Dirección General de Infraestructuras, con la Dirección General de Centros, con el propio consejero. Lo digo por lo que después usted pide en la moción que se den explicaciones, cuando no se ha hecho otra cosa más que dar explicaciones. Mire usted, yo creo que su señoría ha entendido perfectamente gran parte de estos retrasos, porque desde noviembre del 2011 hasta junio del 2014 usted no ha presentado ninguna iniciativa, salvo error u omisión. Pero usted iba entendiendo y comprendiendo los problemas que han ido surgiendo, problemas que usted no cita, pero que también se ha debido en gran parte a la atención prioritaria y legítima de Lorca con sus tragedias, con sus desgracias, que ha necesitado fondos de cualquier otro sitio. Y cuando ya está todo hecho, pues ocurren cosas ajenas totalmente a la consejería, porque los que hemos estado en un ayuntamiento bien de concejal o de alcalde, sabemos perfectamente que para cualquier instalación, sea de tipo militar, como puede ser un cuartel de la Guardia Civil, sea de tipo educativo, como un colegio o un instituto, hay que ceder los terrenos y en condiciones. Mire usted, a mí me exigieron que quitar a tres árboles que había, si no la Guardia Civil no construía un cuartel en Yecla. Tres árboles que había y lo tuve que quitar. Entonces, la comunidad autónoma exigió que se le dieran, primero, los 9.000 metros, que aquí no estamos hablando de la totalidad y es importante decirlo, los 9.000 metros que estaban concebidos en el proyecto. Porque, es cierto, no fue culpa total del ayuntamiento, le obligaron unos recodos de carretera a morder 2.000 metros de esos 9.000 y se quedaban en 7.000. Después, el ayuntamiento, como usted creo que ha insinuado o ha dicho, consiguió, por otra parte de esta extensión, consiguió añadirle 1.500 metros más. Están todavía pendientes de esos otros 500, pero la obra empieza al margen de esos 500 porque van a ser de espacio libre. Hay colegios, hace poco se inauguró uno, estuve yo, que tenía 7.500 metros. No 8.500 como este, 7.500. Y la verdad que estaba extraordinario, perfecto. Si se consiguen esos 500, pues bendito sea Dios. Pero, mire, no podemos aceptar lo que usted dice por varias razones. Ha dicho una cosa así y me ha convencido, pedirle a la consejería que, bueno, haga todo lo posible porque no haya más parones, más interrupciones. Pero usted no dice eso. Usted exige, usted dice que acabe con los retrasos continuos. Oye, usted, eso no se puede exigir. Mañana puede quebrar la… Sí, sí, la constructora y se paran las obras. Sí, sí, usted exige, usted exige al consejero que no haya ningún varón. Y eso no se puede exigir. Se debe de solicitar, de pedir que haga todo lo posible, pero nunca exigencia porque está fuera de su mano. Ya digo, un ejemplo ese, otro ejemplo, que salga piedra y que digan que tiene que pagar mucho más en el presupuesto y tengan que estudiar si es admisible o no y, por desgracia, se tuvieran que parar. No creo que esa sea la realidad. Estoy convencido que no va a ser esa la realidad. Pero, claro, la forma… No el fondo, la forma en que usted no se puede aprobar. Tampoco se puede aprobar que diga usted que se proceda a la renaudación de las obras. Pero si lo reconoce usted que el jueves se firmó el convenio, este jueves pasado, pues yo le digo a usted y el viernes el consejero firmó el acuerdo. El viernes. Y el lunes ya estaba gente allí trabajando. El martes. Y ahora sí, hija, sí, con replanteo. Lo que no están es con el pico para que usted vaya a… Ah, mira, está con el pico. Es que las obras no es llegar un día con el pico. Sí, no, 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 no. Usted se ríe quizá por merecencias de este tema. Pero la realidad es que se está trabajando en las obras. Bien, no se puede, por lo tanto, pedir que se… Aprobar que se reanude algo que en realidad se ha reanudado ya. Por otra parte, dice que explique la paralización del proceso de construcción a la comunidad educativa. Si está usted reconociendo que han girado 40 visitas a la comunidad educativa, que han tenido entrevistas en la consejería, lo ha dicho usted, que aquí, está en el diario de sesiones. Usted reconoce que hay un contacto permanente con la consejería, vía consejero, vía directora general de centros, vía director general de infraestructuras. No me diga ahora que se explique lo que continua y permanentemente se está explicando. Y, por último, dice usted, incluyendo los motivos de la exclusión en el proyecto del terreno inicialmente asignado. Usted mismo lo ha explicado. Problemas de ayuntamiento no son problemas de comunidad. Quizá a usted le dé igual los intereses de ayuntamiento con los de la comunidad. Yo aquí estoy representando a la comunidad. Y si de la comunidad son los 500 metros, tiene que dar el ayuntamiento los 500 metros. Y si la comunidad no es responsable de que exista una escombrera, tendrá que ser el ayuntamiento que en principio estuvo reticente mucho tiempo en liberar los gastos, 300, 350 mil euros, para hacer desaparecer, al final entendió el ayuntamiento que sí, que era su competencia y cedió. Esta es la realidad de las cosas. Y yo tengo, y el Grupo Popular, el mismo, por no decir más, interés en que esto se haga que usted. Y que, por supuesto, toda la comunidad educativa. Nosotros deseando. Nosotros no disfrutamos con decir que no. Y, sobre todo, nosotros no engañamos. A mí sí me engañaron ustedes. Ocho años diciéndome, en las vísperas de Zapatero, del primer reinado, digo reinado, gobierno de Zapatero, ustedes prometían en el altiplano que, si votaban al Partido Socialista, la autovía Murcia-Fuenteleguera sería una realidad de inmediato. A inaugurar… No me interesa la edad de muchos de ustedes, así que rían y si no lo rían. Estoy concluyendo, señor presidente. Prometían ustedes que iba a terminar en cuatro años. Engañaron, porque a los cuatro años no habían empezado. Después, en la segundo periplo del señor Zapatero, de Fausto Recuerdo, también prometieron. Ahora sí ha habido problemas, pero inauguraremos la carretera. Pasaron cuatro años más y hicieron un pequeño tramo. No, la terminaron. Ocho años. Aquí estamos hablando de dos y perfectamente justificado, como yo he estado diciendo. Así que termino diciendo que tranquillicen ustedes a la comunidad educativa, porque esto es una realidad, esto es imparable, esta obra no se va a frenar y esta obra para el año que viene será una realidad de su terminación. Y aquí estamos para verlo y para debatir lo que proceda. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señora Moreno, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Maestro, yo no sé dónde ha leído usted que el Grupo Parlamentario Socialista exige. Si usted ha leído la moción, lo que dice la Asamblea Regional de Murcia, ahí está el Gobierno regional a que acabe, acabe, acabe con los retrasos continuos y proceda a la reanudación. Exigir no aparece. Exigir es lo que hacían ustedes ustedes con la deuda histórica, que tenía que pagar a Zapatero mañana por la mañana, porque si no, no servía. Eso es lo que hacían ustedes. Aquí estamos pidiendo que se acabe, acabe con los retrasos. Yo creo que es una petición muy moderada, acabe con los retrasos continuos. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Maestro, guarden silencio. No replique desde los retrasos. Y, señor Maestro, no lo pedimos nosotros. Lo pide la comunidad educativa. Lo piden los padres y madres de este colegio. Lo piden los alumnos y las alumnas de este colegio. Lo piden los profesores y profesoras de este colegio. Y por eso hemos traído aquí esta iniciativa. No porque al Grupo Parlamentario Socialista se le haya acudido y rido esta mañana pedir a la consejería que acabe con los retrasos, no pedir que acabe con los retrasos. Lo pide la comunidad educativa. Y lo pide porque llevan entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Murcia mareándolos, pasándose la pelota de ping-pong, como bien han dicho ellos, los unos a los otros y culpándose los unos a los otros de los retrasos continuos en una obra que tenía que haber estado acabada en dos años desde el año 2011. Y estamos finalizando el curso escolar 2014-2015 y la obra ni se ha terminado ni se ha… Bueno, sí se ha colocado la primera piedra con la foto pertinente, pero la obra allí los únicos que han entrado han sido el Ayuntamiento hasta ahora y alguien de la empresa a hacer mediciones, que llevan tres días haciendo mediciones. Pero desde luego el colegio a día de hoy no se ha empezado a construir. Y este retraso ocasiona y produce mucha desconfianza, mucha desconfianza en las familias y mucha desconfianza en el alumnado de ese centro. Y por eso pedíamos aquí que se acabara con esos retrasos. Y por eso pedíamos aquí que se explicaran los motivos de esa paralización. ¿Por qué? Porque no fue hasta que los padres se concentraron en la puerta de la consejería a mitad, en el mes de mayo, creo que el 14 de mayo, no fue hasta ese momento cuando se les llamó para hablar con ellos. ¿Y sabe usted lo que le dijo la directora general cuando le preguntaron o le pidieron explicaciones de esos retrasos? Pues le dijo esto. Es momento de no pensar en eso y sí en que hay un compromiso para construir el colegio. Cuando le pidieron explicaciones de por qué ahora, después de haber hecho un estudio geotécnico, había problemas en el solar y había escombros en el solar. Si se había hecho un estudio geotécnico, ¿cómo eso no se había visto en el estudio geotécnico? La directora general le dijo, es momento de no pensar en eso. ¿Cómo que es momento de no pensar en eso? ¿Cómo que es momento de no pensar en eso? Los padres y madres de ese centro sí están pensando en eso, porque llevan muchos años sufriendo el mareo y el toreo de las Administraciones, tanto de la Administración regional como de la Administración local del Ayuntamiento. Y los 500 metros son necesarios, los 500 metros cuadrados. No es que ya si se pueda o no se pueda, porque el colegio va a estar bien. Es que son necesarios porque, si no, las pistas deportivas se van a quedar divididas. Y son necesarios que recepcione la consejería cuando el Ayuntamiento tenga que hacer las modificaciones del plan general que tenga que hacer. Son necesarios para tener unas pistas deportivas dignas para un centro educativo público de nuestra región. Nada más y muchas gracias. 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 Señoras y señores, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Bien. ¿Votos en contra? Bien. ¿Abstenciones? Bien. Bien. Resultado de la votación, 10 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención. Queda rechazada de la iniciativa. Y pasamos, tras el turno de explicación de voto, al siguiente punto. Señor Pujante, turno de explicación de voto. Señora Moreno. Señor Maestro. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros hemos votado que no a esta moción, porque no hace falta que se apruebe aquí absolutamente nada. Es una obra iniciada, es una obra que sigue su curso, es una obra que nosotros desde fuera estamos también en permanente contacto con la consejería para que no se cese en un momento dentro, ya digo, de imperativos que lo impida. Y, por lo tanto, no es necesaria que se exijan cosas que no son exigibles o que se nos pida, que se reanuden obras que están reanudadas o que se expliquen cosas que se están explicando continuamente, porque han sido muchas las reuniones. Lo importante aquí es, en el respeto que nos merece esa asociación de padres y alumnos, comunidad educativa del Palmar como cualquiera otra de la región de Murdia, que cuanto antes se termine. Ese es el deseo inequívoco de este grupo. Y estamos convencidos que va a ser así. Así que le haremos un seguimiento, ustedes, su grupo, yo del mío, y si tuviéramos que vernos aquí para hablar y decirle a la comunidad lo que haya que decirle, luego estamos dispuestos para ir de la mano donde haga falta. Pero vamos a ver ahora, que ya se han salvado todos los problemas, sin tirarse pelotas del ayuntamiento a la comunidad. Ha habido un ayuntamiento que no ha querido poner las perras que tenía que poner para quitar las de las comprens, ni los metros necesarios para que se pueda construir. Al final ha cedido porque era su obligación. Gracias. Gracias. Siguiente punto. Gracias.